¿Qué pasa? A mí me gusta Es como gelatinoso Bueno, sí es... ¡Hola! Bienvenidos un día más a un vídeo de ellas viajeras Somos Natalia y María Y hoy estamos aquí para hacer un vídeo un poco especial Quizás, como sabéis, en estas fechas es el Año Nuevo Chino Y para ello hemos venido al Chinatown madrileño Es decir, al Barrio Sera Teníamos muchísimas ganas de volver a celebrar el Año Nuevo Chino Porque ya lo vivimos una vez en un viaje que hicimos a Tailandia Que podéis ver los vídeos, os dejamos por aquí en el que celebramos eso Pero bueno, a mí especialmente me ha apreciado celebrarlo Porque la verdad es que este año no ha empezado bien No ha empezado bien Yo quiero otra oportunidad de Año Nuevo Tu año va a empezar aquí, ¿no? Vas a partir aquí, el Año Nuevo Chino Tu nuevo año Yo voy con el calendario lunar Muy bien Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy en el Barrio Chino Madrileño? La cosa es que normalmente suele haber bastantes eventos por la festividad Pero como todo por el COVID este año no va a haber los desfiles que solía haber y demás Entonces a nosotros nos ha ocurrido pasar un día en el Barrio Haciendo cosas pues bastante típicas dentro de China Normalmente en este Barrio para el Año Nuevo Chino se crea un festival Es decir, se celebra el Año Nuevo Chino Pues suele haber un desfile que es como lo más espectacular dentro de la festividad Y claro, nosotros estábamos súper ilusionadas porque más nos imaginábamos que habría pues como los típicos dragones Y también hay el Festival de la Luz que a mí me encanta Claro, todo lo que sean luces, farolillos y demás nos fascina Pero este año pues tampoco lo va a haber Daban farolillos y entonces en el agua flotaban y con los reflejos y todo eso era maravilloso Otra de las cosas que se solía hacer en este barrio era un festival gastronómico donde podías probar la comida real china De todos modos, esta actividad todavía se puede hacer porque aquí, si queréis comer como se come en China realmente Este es el lugar Os vamos a dejar en la cajita de descripción restaurantes recomendados de los de comer como en China de verdad Hay una cosa que viene del mundo asiático que nos apetece un montón probar Y eso es el Bubble Tea Si no sabéis lo que es, ahora mismo os lo contamos Como veis hay diferentes sabores Taro que es una planta típica de Asia Mango, fresa, vainilla, sandía Y luego le puedes echar toppings ¿Cuál te vas a pedir María? Mucha indecisión entre vainilla y fresa Gracias He estado para probar esto Que es como un caramelo con frutos secos A ver que te parece Es blando pero duro Está rico Tiene como cacahuete Pues los prenden aquí Saben mucho a frutos secos Bueno pues esto es lo que hemos pedido al final A mi esto me crea mucha curiosidad Esto es muy típico de China que es algo que aquí no se come en absoluto O sea se supone que el relleno está hecho con carne Si es un bollo de carne seca Y luego esto que tiene pinta Los Bubble Tea tan famosos Que lo pedimos Natalia de fresa y yo de vainilla El Bubble Tea este es originario de Taiwán Y se creó como en los años 80 De hecho las semillas estas que se ven son tapioca Pero muy puesta en el tema Me he informado Me he informado porque tenía muchísimas ganas de probarlo Y bueno se fue extendiendo por todo Asia Y de hecho llegó a Estados Unidos a través de Chinatown Y claro allí ya eso fue la bomba Y de hecho es una de las bebidas más populares de Asia Porque es súper instagrameable La verdad es que sí es súper bonito No sé yo tengo ganas de que me guste La verdad O sea es que tiene tan buena pinta Que es como quiero que me guste Sí 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 Ay que suben los bubbles estos Es muy raro Qué fuerte Es muy raro Está rico No lo sé Pero está muy rico Pero qué raro cuando te suben así las bolitas Sí que son como chucherías Pero está muy rico Ay es como muy blandito Es esponjoso Yo me lo imaginaba duro Vale vamos a probarlo a la vez Porque no queremos Que una a la otra sí A ver Tiene como una especie de nata por dentro Luego tiene bollito Y lo de que es por fuera Es como pollito también No sé Es como O sea dentro es nata líquida No está mal Bien tampoco Pues resulta que lo que parecía nata En realidad no es nata Es como una especie de mayonesa Lo que lo hace aún más extraño Bueno este es el pastel de temacha So Que se ve Son las típicas judías dulces Típicas de Asia De China De Japón Sí Las típicas de los dulces que come Doraemon Los dorillakis Pues eso Que parece que es un chocolate Pero en realidad son de pasta de judía Cosas de judía de esto Es muy raro El sabor es raro Para mí es como demasiado dulce María ¿Volverías a comer esta tarta? No Otro de los planes que se pueden hacer en Usera O Chinatown Como lo llamo yo Es ir a un karaoke Bueno Es que claro Evidentemente no vamos a ir ni las dos Ni a estas horas Pero me parece tan maravilloso Además son karaokes de estos de KTV Que son salas Pues que tienes como tu propia televisión O sea como si quieres ir solo a cantar Pues te vas con tus amigos Y ahí puedes estar en privado En tu sitio cómodamente Y en el karaoke Son muy populares en Japón En China Y pues aquí Pero bueno A cantar no vamos a ir ahora Pero sí que vamos a ir a otro sitio Que va a ser muy interesante Que es lo que prometíamos Desde el primer momento del vídeo Además esto es lo más parecido Que vamos a hacer a viajar Porque siempre que vamos a otro país Esto es algo que hacemos siempre Porque nos flipa Ir a un supermercado Típico de aquí O sea vamos a ir a un supermercado Chino Para ver que cositas podemos encontrar La idea es Comprar cosas Para luego Probarlas Hemos comprado muchas cosas Para probar Vamos a casa Y vamos a probarlo todo Por favor Hoy para comer De China Tenemos perro Que les encanta a ellos Vamos a empezar ya Y hemos comprado Todo esto Que hay cosas Que no sabemos ni lo que son Iremos enseñando Cosa por cosa Vamos a sacarlo todo Y no sé si las tenemos que calentar O se comen Hay cosas que igual Las tenemos que cocinar Bueno este es el ticket Que también está en chino El sitio la verdad que merece un montón la pena Porque si quieres hacer cualquier plato asiático Porque no solo tienen comida china Sino que la vienen japonesa Coreana y demás Entonces es super interesante Porque tienen muchísimas especias Es que tienen de todo Bueno esto Lo hemos cogido porque Ya sabemos que nos gusta Esto en realidad no lo vamos a probar Y bueno incluso nos han regalado Galletas de la fortuna Si esto lo abriremos de último Venga de última para ver Venga ya me quedo con esto Esta para mi Seguro que sale algo mal Que no Esta no es la energía Vamos a empezar el año Con nueva energía Este año nuevo chino Que animales Porque hay 12 animales Como el horóscopo El horóscopo chino También tiene 12 animales Entonces cada año Corresponde a un animal Y este año Que va a empezar Es el año de El buey Estamos como señoras Tenemos hasta flacos Bueno ya no Vamos a empezar por algo Que no nos parece Muy arriesgado Que es esto de aquí Tom Jung Gong Flavor Y esto es tal que así Es un rollito de alga Nori Huele bien Si Que pasa Yo me da me disgusto Bueno vamos a dejarlo para Vale O sea el que no le guste el picante Esto le va a parecer espantoso Bueno un poquito de agua Para limpiar y para dar Bueno entre cosas y cosas Vamos a contar cosas Del año nuevo chino Por ejemplo Pues a ver Dentro del año nuevo chino Hay diferentes tradiciones Vale Se meten unos sobres rojos Se mete dinero Que se le da Pues a los niños de la familia A los jóvenes O incluso pues a lo mejor El jefe A sus trabajadores La cesta de navidad La cesta de navidad Yo la verdad que prefiero El sobre del dinero Que no un chorito Hemos comprado esto A mi me tiene una pinta espantosa O sea yo no se porque Accedí a comprar esto Es un snack de tofu frito Sabor picante Coge uno María Es el tofu frito Con la salsa picante Está muy duro No pica Sí que pica Pero poco Deja un picorcillo Pero Sí pero está rico esto Bueno No está mal No sé si sabéis Que en China El color rojo Es como el color Que trae la buena suerte Que trae la fortuna Por eso los farolillos Que suele haber En los barrios chinos Son rojos Y en el año nuevo chino Todas las decoraciones Suelen ser de este color Todo rojo ¿verdad? Siempre ¿Por qué? Porque lo que queremos Para el próximo año Es que nos venga La buena suerte Y la fortuna Todo cosas buenas Así que bueno Luego probaremos Esto que es rojo Fuego Pero primero Antes de adentrarnos En el mundo del fuego A mí esto me da muchísimo asco Calamares morunos Vale Yo ni siquiera sé Lo que va a salir de ahí O sea No me imagino Cómo es algo cogerlo Pues mira Tienes más bolsitas Bueno Veo algo como un palito de helado Vale Esto pita horroroso Horroroso A ver Horroroso Uff pero que asco Uff huele fatal No Que asco Esto a mí no me va a gustar nada No no Es que yo no sé Uno Dos Y tres Esto Esto es lo peor que podéis comer O sea Espantoso Manito abajo Pero manito Vamos Lo siguiente Es ramen Ultra picante Esto en realidad No es de China Es de Corea Y hace unos años Se hizo viral en Youtube Un reto De comer Este ramen picante Vamos a preparar eso A mí me gusta el picante Pero No sé si tanto A ver Ahora veremos Bueno Voy a decir Esto que no pita mal A ver Bueno Es lo que es Pero bueno Como está un poco caliente Vamos a esperar un poco A que se enfríen Bueno María quiere contaros De nuestra experiencia De hacernos las uñas En un salón de belleza chino No había en ningún sitio Fuera Una tabla de precios O algo así Entonces bueno En realidad Vamos a entrar un poco Como para preguntar Entonces entramos Y le decimos A la China Manicura Y de repente No sé Como de decir manicura Yo ya estaba sentada Y ya me estaba Haciendo todas las uñas Claro Es que ha sido como Manicura así No sé qué Siéntate allí Y de repente Ya le estaba limando Y nosotras No pero Y yo mientras Bueno pero ¿Cuánto cuesta? Y una mano por aquí Y la otra Yo llevo un momento Que estaba así Con los colores Aquí en el medio Así en blanco Dejame tu ceja de ser Bueno Vamos a probarlo Venga vamos a probarlo Esto va a ser un lío Porque con los palillos Hacer así Las dos comiendo de aquí Momento COVID Eh Venga vamos a ello Pica mucho Bueno No puedo decir eso en YouTube Ay A mí me gusta Es este picor Super adictivo Pero que te quema Por dentro Que te arde todo Porque no me haces tan rico Pero no voy a comer más ¿En serio? O sea Me estás pasando mal ¿Verdad? Un poco Yo sigo comiendo Está muy rico A mí me ha gustado mucho Se me cae el palillo Por cierto Los palillos Nunca los debéis dejar así Porque esto simboliza la muerte Siempre los tenéis que dejar Así apoyados en el cuenco ¿Vale? O así O en la mesa Os lo cuento Mientras que María Intenta recuperar la respiración Estoy 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 pero El siguiente producto Que vamos a probar Es una bebida Instantánea Sí Como el tang De toda la vida A ver En el supermercado Había de muchos sabores De hecho la mayoría Eran como diferentes frutas Íbamos a cogerlo de frutas Pero dijimos No Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Entonces Hemos cogido una bebida instantánea Sabor Queso ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es queso? Sí, ¿no? Son dibujos de queso Ahora es cuando Te lo tiro todo por encima Vale Ahora hay que batirlo Se le escurren los huecos de picante Un segundo Sí Sabrá Muy poco Es raro No está malo Pero tampoco está rico Es que no sabe mal Pero dices ¿Qué es si hace de esto? Tenemos otra bebida Mirad el bote Nada ¿Qué es? No sé Parece como No sé Como de algún videojuego O algún personaje manga ¿No? Este es de Lima Tiene como trocitos de lima No sé si se van a apreciar La botella es como Del futuro ¿No? Huele como alcalipo Un poco flash Sabe alcalipo de lima Pero aguado Sí Yo no veo la necesidad Llevar esos trozos Porque me da un poco de asco Ahora sí que he tomado Es como gelatinoso Los trozos no me gustan Poniendo barrera de dientes Para que no entre ¿Qué ves así? Un poco Sí ¿Sí o no? No Lo siguiente que vamos a probar Es una cosa muy rara también Estaba también en la parte De las bebidas refrigeradas Pero pone que es como Una mezcla De cereales En sopa Sopa de cereal Lo vamos a abrir Ah mírate Qué curioso Qué preparados están Te viene como una cucharita Qué chula ¿no? Mírate la cucharita ¿Qué demonios es eso? Vale Vamos a probar esto Es que también es como Gelatinoso Tiene como alubias también Es que Mira Hay que probarlo Pruébalo No tiene nada No tiene nada El típico liquidito Que viene en las habas de bote O en los garbanzos de bote Sí, sí, sí Pero también tiene como Un toque dulce Bueno Lo estoy cerrando Porque no pienso comer más Es tanto eso Por favor Vamos a la parte Que yo estaba esperando Porque creo que es la única parte De lo que a mí me puede gustar un poco Que son Las patatas fritas Bueno La primera Es de la marca Lays O Lays Como vosotros lo digáis Y La curiosidad de estas patatas Es que son De pepino Uh, huele a pepino de verdad Sabe bastante a pepino Sabe a pepino Pero no sabe a pepino real Es como cuando Te dan un caramelo de fresa Y no sabe realmente a fresa Pero tú sabes que ese sabor Es de fresa Pues esto es igual Pero no es tan mal No Tampoco genial Esto sí que lo podría comer Sí Vale Las siguientes patatas Son patatas fritas De miel Y mantequilla Pues yo creo que van a estar más buenas Esas cosas de pepino Son como bonitas Son dulces pero no Ya me saben al queso Saben un poco como los Jampers A mí me gusta Oye, está muy rico esto Primer gram A ver, estos son monos Lo que pasa que claro Luego ya lees que es Un pollo dulce Relleno de soja roja Mira qué bonito Que he visto así Parece que es chocolate Y que va a saber bien Ah, pero huele muy bien Parece como Como gelatina soja Pero como dura No me disgusta Lo de dentro es como Gelatinoso O Pero compacto Esto está rico Sí Pero el relleno está asqueroso La soja roja no nos gusta Nos queda una cosa Súper importante María Esto Nos lo dio la casera Galletas de la fortuna Yo espero que estén También en nuestro idioma Menos lo en chino Porque si no Genial Madre mía Pero Que te pone aquí Un montón de cosas A ver que te pone A ver que te pone A ver me dice Pide a un amigo Que te acompañe En tu próximo viaje Hola amigas Quieres venir a mi próximo viaje Cuando pueda ser Oye y vosotros También veniros con nosotros En el próximo viaje Ya sabéis que para hacer eso Suscribiros Y de hecho Si queréis saber Qué van a pasar con los viajes En el año 2021 Qué cree la gente Qué va a pasar de verdad Suscribiros Para ver el siguiente vídeo Porque hablaremos de esto Dadle like a este vídeo Y si queréis que probemos Otras cosas asquerosas Dejadlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo Año nuevo chino Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!